Y cuéntenme un poco más de esta presentación que van a hacer este domingo, si no me equivoco. ¿Cómo se están preparando? Y bueno, con muchas expectativas porque la verdad que vinieron los chicos a hacer la propuesta y nos encantó poder abrir las puertas de la sala para generar otras cuestiones que no solamente sean teatro o danza o música. Esto es algo nuevo para nosotros también y nos pareció buena la oportunidad para que la gente también conozca esta actividad, sobre todo porque son adolescentes que están ocupando el tiempo en algo artístico, porque a su manera ellos crean su propio arte y es algo diferente. Y bueno, yo los vi en varias oportunidades y la verdad que, bueno, tiene mucha energía. La tecnología es para, por ahí no es para niños, pero sí para adolescentes y adultos que quieran participar, acompañarlos y saber en qué, cómo están posicionados ellos, cómo ven la realidad desde su arte, que es una manera diferente pero muy, muy interesante. Sí, me imagino, me imagino que debe ser muy interesante sobre todo porque los que hemos escuchado tal vez niños o adolescentes o jóvenes que hacen este tipo de arte, ellos no solamente cuentan sino que ven la realidad de una manera diferente. Repetimos, ¿cuándo es el evento? Este domingo, 10 de noviembre, a partir de las 20 horas, las entradas se pueden adquirir acá en Boletería con un valor de 130 pesos o anticipadas en Hormaf o Rave, que son dos locales que están acá cerquita y anticipadas cuestan 100 pesos. Bueno, es muy económico, muy accesible para la gente. Que venga todo el mundo a verlos, acompañarlos y bueno, y como te dije antes, a saber de qué se trata esto, que va en crecimiento. Seguro. Aaron, contame, ¿cuáles son tus expectativas para este evento? ¿Es el primer evento que realizan aquí? Sí, ella se nos acercó, nos dijo, chicos, el lugar está totalmente abierto para lo que quieran intentar. Nosotros dijimos, hacía rato que estábamos buscando un lugar para poder jugarnos por esto del formato FMS y apenas entré con los chicos nominamos y dijimos, lo hacemos acá. Y aprovechamos y para mí va a estar muy bueno, tenemos muchas expectativas, porque más que nada sabemos que es un show y la mayoría de los pibes que van a venir saben dar shows, saben cómo conectar con la gente, son pibes muy amigables que van a conectar con la gente enseguida, la gente, capaz, no sé, los padres que vengan con los hijos más chicos, capaz los hijos ya entienden, pero los padres no, van a empezar a sentir esa energía del hijo de estar gritando porque un pibe le dijo algo a otro. Pero el padre va a empezar a entender de a poco todo eso y eso es lo que a nosotros nos gusta y nos llena, que tanto el padre como el hijo pueda compartir eso, como si al padre le gustara compartir un partido de fútbol con el hijo, es prácticamente lo mismo para nosotros. Bueno, excelente chicos, que tengan mucho éxito entonces para este domingo, reiteranos, ¿en qué horario? Domingo 10 de noviembre, 20 horas, en la Sociedad Francesa Mitre y Alvear.